El cardenal Darío Castrillo Nollos falleció en Roma a la una y cuarto de la madrugada del viernes. Tenía 88 años y sufría una enfermedad hepática. El cardenal era colombiano, de Medellín, y no lo tuvo fácil. Tuvo que lidiar con Pablo Escobar en persona, quien intentó convencer de entregarse. Consideró la reciente visita de Francisco a su país como una oportunidad para ayudar a la reconciliación de su país. Sin duda que contribuirá para que algunas, esperamos muchas personas, se pongan en camino de paz. Porque ya han estado papas en Colombia, todos con el deseo de la paz, pero no llegamos a la paz. Somos un pueblo muy belicoso. En Roma, Juan Pablo II le encargó otra tarea para nada sencilla. El diálogo con el movimiento tradicionalista fundado por el arzobispo francés Marcel Lefebvre. Siempre estuvimos de acuerdo en una cosa. Ellos nunca entraron en el camino de la heredía. Con su fallecimiento, el colegio de cardenales se reduce a 213 miembros, 98 de los cuales no podrán votar en un conclave por tener más de 80 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!